Como pretendes querer olvidar Nuestros momentos de felicidad Siempre supimos unidos vivir Y toda dicha y dolor compartir Las hojas muertas de vivo color Son nuestros recuerdos de amor Las hojas muertas se pueden guardar Para tenderse en su nido a soñar Mas si no se guardan a tiempo Juguete del viento será Con ansias las cojo del suelo Porque yo no puedo olvidar Con mi canción Tú bien recuerdas Cuánto te amé Cuánto te di Con mi canción Las hojas muertas Revivirán Tal vez al fin Pero un tiempo cruel Amenazada Por arrancar Por siempre más La esperanza La esperanza Que con fe Se alcanza Y no Se puede negar Con mi canción Tú bien recuerdas Cuánto te amé Cuánto te di Con mi canción Con mi canción Con mi canción Las hojas muertas Revivirán Revivirán Tal vez al fin Tal vez al fin Dicen Slep